A ver, atención, la economía no está nada bien en el mundo y nuestro país no es la excepción. Producto de la pandemia, muchas personas se han quedado sin trabajo, otros no pueden generar dinero, sus negocios se han quedado paralizados y hay mucha gente que quiere reactivarse. Pero ¿cómo lo logramos cuando falta esto, cuando falta plata? ¿Es posible acceder a un crédito bancario? A ver qué dice nuestro experto, el señor Mike Gemio, economista. Porque hay varias preguntas que ya están en las redes, en nuestras páginas de Facebook justamente, de la revista al día, por la pregunta que nosotros hemos lanzado. Y ya lo tenemos en pantalla, el economista, señor Mike Gemio, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos los asiduos de tu programa. Un gusto estar de nuevo en Bolivisión. Y bueno, sí, con estas preocupaciones creo que toda la gente está en el afán de poder reactivar la economía de sus empresas, de sus familias y claro, la crisis se está golpeando prácticamente a todos. Entonces creo que es oportuno poder conversar un poco sobre las estrategias que podrían seguir estas empresas, estas familias en el afán de reactivarse económicamente. Bien, nosotros hemos lanzado una pregunta a través de nuestra página y queremos empezar a ver las consultas de la gente para que usted pueda responder, por favor. Este es el objetivo, informar a la gente y absorber todas las dudas que tienen respecto a este tema. Créditos bancarios. Ciudadanos buscan reactivar su economía, impulsar sus negocios. Algunos piensan en obtener un crédito bancario. ¿Cuáles son sus principales dudas? Un experto en economía hoy responde estas preguntas. ¿A qué están las preguntas? Vamos a empezar con la señora Victoria Urquizu. Buen día de Dios. Si actualmente yo vendo solo días, pero gracias a Dios me alcanza para pagar mi alquiler de vivienda de 2 mil bolivianos. Vivo con mis cuatro hijos y dos nietos. Quisiera un préstamo para comprarme una casita y a no sufrir pagando alquiler. Pero tengo una duda sobre los préstamos actuales y garantías que piden. Y según a mis posibilidades, ¿cuánto me prestarán y por cuánto tiempo? A ver, sobre la base de unos 50 mil dólares, porque no nos dice cuánto gana esta señora, pero ¿cuánto tendría que ganar una persona para acceder a un crédito de 50 mil dólares, por ejemplo? A ver, lo que pasa es que depende. Usted sabe que la banca tiene una serie de productos financieros que tienen que ver mucho con la garantía. Entonces aquí hay una relación inversamente proporcional entre la garantía y la tasa de interés. Vale decir, a mayor cantidad de garantía, obviamente la tasa va bajando. Yo creo que cada caso es específico, ¿no? Hay que ver cuáles son las garantías de la señora que puede dar para el crédito. Y en base a eso, obviamente, la tasa de interés va a ir bajando. Entonces, obviamente, si la tasa va bajando, la anualidad, o sea, el monto que va a ir pagando mensualmente también va a ser más bajo. Por ende, el monto, ya yendo a tu pregunta, el monto que requiere, digamos, ganar va a ir bajando. Entonces, eso es un poco la relación. Obviamente va a variar, como te digo, un crédito hipotecario está entre el 6 y el 8 por ciento, más o menos. Una tasa relativamente interesante, yo diría. Pero claro, el monto específico va a depender, uno de las garantías, y obviamente de las condiciones que puede tener el crédito en términos de los montos que puedan pagar por seguros, desgrabámenes, etcétera, etcétera. Es un poquito difícil, ¿no?, definir el monto específico a un monto de crédito. Pues, le digo, hay que analizar. Por eso, los bancos tienen gran parte de su personal contratado en términos de analistas que están trabajando con su cliente, uno por uno, tratando de definir cuál es el monto y la lógica del crédito que lo beneficia más específicamente a él, ¿no? Bueno, si es un crédito hipotecario, lógicamente la casa que se va a adquirir, bueno, va a entrar en hipoteca, ¿no? Eso para la respuesta de la señora Victoria. Vamos con más preguntas. Brian Martínez dice, buenos días. Si acaso un préstamo para vivienda tiene que ser netamente para compra de inmueble o construcción, dice, o puedo destinar eso a un anticrético o alquiler. Gracias. ¿Es posible un anticrético, un alquiler, es posible sacar dinero, prestarse dinero del banco para eso? Cada crédito tiene su término específico, o sea, para lo que realmente está destinado, ¿no? Entonces, los créditos generalmente están destinados para construcción y adquisiciones de vivienda, ¿no? Hay algunos productos financieros que he visto para, en el caso, digamos, de entidades financieras más de segundo piso, que es lo que hacen, evidentemente, es tener este tipo de créditos para anticréticos. Pero obviamente hay que analizarlo en términos de la tasa, si realmente te conviene, ¿no? Porque uno al final termina pidiendo plata por generarse el préstamo, ¿no? Para algo que obviamente no le va a rendir. Lo óptimo es prestarse plata, obviamente, para un bien que lo vas a tener, que va a ser propio, uno, o de pronto prestarte la plata para generar una inversión que te va a rendir en el largo plazo. Entonces, me imagino que podría ser un crédito de consumo, ¿no? Aquí estamos hablando de una tasa entre el 18 y el 20%, digamos. Guau, guau, alta, ¿no? Claro, claro, porque tú lo puedes destinar como tú quieras, en el caso, digamos, de la pregunta obvio. Si yo voy a sacar un crédito de consumo, sí lo puedo destinar a lo que es un anticrético, ¿no? O sea, es fácil. Pero, obviamente, vas a tener un costo sobre el capital prestado, que es la tasa de interés, y que al final, obviamente, te puede salir más caro, ¿no? Es cierto eso, y para poder acceder a un crédito de consumo ya necesitas también algo que te garantice, medio complicado. A ver, Rosario Sol Charito dice, Yo quisiera que expliquen el diferimiento de créditos, ya que los bancos están queriendo que liquidemos deuda y saquemos una nueva sin ningún beneficio, y lo anterior pagado está en cero. Porque dice que si está subiendo los intereses, ¿acaso en enero nuestras deudas serán mayores? ¿Es verdad que están subiendo los intereses en los bancos? ¿Es cierto, señor Gemio, usted conoce de algún caso? La verdad es que no. O sea, el banco tiene un contrato con el prestatario sobre una tasa de interés y se han pactado esos criterios sobre anualidades y la tasa de interés. Entonces, técnicamente y legalmente imposible, ¿no?, que el banco unilateralmente decide incrementar tasas. Eso por un lado. Ahora, lo que refiere específicamente, digamos, al diferimiento, la primera pregunta que seguramente el prestatario se está haciendo, con esta normativa que ha sacado el Estado, ¿voy a pagar más? La respuesta inminente es sí. O sea, eso tiene que estar muy claro. ¿Por qué? Porque usted tenía planificado hasta el fin del crédito una cantidad de anualidades asociadas a un pago del capital y a un pago de interés, ¿verdad? O sea, usted paga su anualidad. Si alguna vez se ha fijado su boleta de pago, cuando va a hacer el pago al banco de su anualidad sobre su crédito, va a ver que un monto responde al castigo del capital y otro monto responde a un pago de intereses que se le hace al banco. Entonces, en ese sentido, este diferimiento lo que está haciendo evidentemente es que no se genere una mora, no es que porque no pagar, entonces el banco te va a mandar una central de riesgo, por ejemplo. Entonces, por ese lado hay una suerte de beneficio, pero el elemento es de que a tiempo que pasa el banco cobra el interés y cobra sobre un capital que está prácticamente estancado. Como tú no lo estás castigando, no estás disminuyendo el monto que vas pagando del capital, la cantidad castigada, vale decir, entonces el interés se sigue aplicando sobre el monto que queda ahí congelado. Entonces, obviamente, al final del día, si uno hace un análisis de la deuda que ha pagado, digamos, y la deuda que podría haber pagado sin el diferimiento, va a ver que el monto es mayor en el caso del diferimiento. O sea, los que han aplicado el diferimiento, inminentemente van a pagar más intereses. Eso es necesario. Avancemos. A ver, Jesiquita Terrazas dice, ¿se puede refinanciar una deuda para cubrir las cuotas que no se canceló y que solo se pagó dos cuotas de inicio debido a que en el banco afirman que efectivamente el interés no subirá, pero que el capital sí y no conviene no cancelar? Sí, esa es una aseveración bastante certera, ¿no? En realidad no conviene, no conviene diferir. Si quieres ir a montos cerrados, como te digo tú, al final del día vas a pagar tu deuda y vas a ponerte un poquito a analizar cuánto has pagado en términos de intereses y, claro, el capital en cuánto tiempo lo has logrado cancelar. Entonces, ahí vas a ver que los montos totales para las personas que han aplicado el diferimiento son mayores, son mayores. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente el banco lo que está haciendo es tener el monto ahí y aplicar intereses sobre el saldo a capital. Entonces, es inminente el incremento del monto en términos de intereses que se va a pagar. Eso es definitivo. A ver, relacionado a lo que nos acaba de señalar, Maribel Mamani dice, Quisiera que por favor nos expliquen sobre el diferimiento. Yo pagué en el mes anterior, en el Banco FIE, dice, con un interés elevado. Fui a reclamar y me dijeron que era el interés acumulado de los meses no cancelados. ¿Esto puede pasar? No, no, no. Eso es ya una práctica que prácticamente está prohibida, ¿no? Y lo que pasa es que ahí los bancos tienen que ser bastante responsables, ¿no? Con esta práctica que es el cobro de interés sobre interés. Entonces, no es recomendable. Incluso está, el banco está, si es que la práctica es de ese tipo, como relata la señora, el banco se está poniendo un proceso ante la ASFI, ¿no? Y la ASFI está en la responsabilidad de generar acciones contra esta entidad financiera si es que estuviera cobrando intereses sobre intereses, ¿no? No hay que olvidar por qué se genera esta normativa del gobierno, ¿no? De diferimiento. Básicamente porque se está viviendo una crisis económica, ¿no? Mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente ha cerrado su negocio y eso ha implicado de que su familia se veía pues sumamente reducida en sus ingresos. Entonces, claro, el generar una ventaja, digamos, sobre gente que no está pudiendo pagar no es solamente algo que está prohibido por la norma, sino que es realmente algo que dice muy poco de una entidad bancaria que está... Y se tendría que investigar, ¿no?, al respecto. Bueno, a ver, señor Gemio, para cerrar, por favor, y esto creo que le interesa a toda la población también, y es que los créditos son para ayudar a la gente, para reactivar su economía, sus negocios, pero ¿es fácil acceder a los créditos? ¿O te piden un montón de garantías y demora bastante en medio de una pandemia? ¿Será que todas las personas pueden acceder? ¿Será que todos los bancos están dando créditos? Mira, y lo que yo quiero que entienda muy bien la gente es que, en realidad, a ver, a mí me ha tocado ser analista de crédito como economista, hace muchos años me tocó empezar a trabajar en el banco. Y si tú quieres venir al banco y prestarte un crédito, yo como analista lo primero que te voy a preguntar es ¿cómo se comportan tus ingresos a futuro? Entonces, en una crisis, lo primero que ha pasado es que las proyecciones de ingresos de muchas empresas, de muchos negocios y de muchas familias se han ido a cero. Yo, mi expectativa de ingresos como familia al haber perdido mi trabajo es cero. Mi proyección de ingresos es cero. Entonces, yo voy a ir con ese cero a prestarme plata y el banco me va a decir, ¿sabe qué, señor? Usted no puede prestarse plata porque sus proyecciones de ingresos es cero. Entonces, yo entiendo de que es de pronto una medida bastante ortodoxa el generar créditos como mecanismos de mejora o de reactivación económica. Pero eso es en situaciones, yo diría, relativamente normales, de bajones que tienen que ver con reactivaciones que no están asociadas a una pandemia, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, la pandemia ahorita ha generado estragos en muchas economías de la familia. Entonces, yo en lo personal no pienso que una estrategia que tenga que ver con generar créditos a familias especialmente sea una buena estrategia. Señor Géme, permítame, por favor. Vamos a revisar más preguntas porque están llegando y es importante absolver las dudas que tiene el ciudadano, pero también le voy a pedir que sea breve en sus respuestas, por favor. Aníbal Heredia señala, Si yo, por cierta razón, tengo ahorrado un dinero extra y quiero pagar al capital de mi crédito, ¿el banco lo permite? Dice. ¿Esto con el fin de acortar mi interés y el tiempo? Sí, definitivamente. La última normativa sobre el tema de préstamos que se generó hace un par de años, pues hace eso, ¿no? O sea, permite de que el prestatario cancela en su totalidad de la deuda y obviamente los intereses se han cobrado solamente hasta el día que se ha generado la deuda. Entonces, ya no disparan, digamos, el tema de intereses. Y es lo más aconsejable. Si tiene el ahorro, es mejor. Bien, tenemos otra pregunta de Mauricio Fuentes. Dice, buenos días. Los créditos para vivienda social siempre tienen un enganche del 20% y se hace imposible sacar un crédito para alguien que gana un salario mínimo. ¿Esto es cierto? Es correcto, ¿no? Es difícil. Si alguien realmente no ha logrado ahorrar, entonces que se olvide tener la casa. Eso es verdad, ¿no? Ahora entiendo que la normativa para el tema de vivienda ha cambiado y que sí los bancos están pidiendo ahora un monto adicional, un monto de enganche, como dice el señor. Y no es lo óptimo, no es lo... Bueno, esa frase que nos acaba de decir realmente nos preocupa un poco. Si no ahorras, no vas a poder acceder a una casa, ¿no? Bueno, así hemos querido resolverlas y absorber todas las dudas que tiene la gente a propósito del diferimiento bancario, pero también de que si pueden acceder o no a un crédito. Le agradezco mucho justamente por referirse a este tema, a nuestro economista. Gracias, señor Gemio. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, hasta cuando ustedes lo necesiten. Muchas gracias. Lo invitamos, por favor, señor Gemio, a revisar la página de la revista Al Día y a responder más preguntas que están llegando justamente en este momento. Por favor, gracias.